Telepaís Conectados con el momento Telepaís, conectados con la realidad Si sientes que el mundial se acerca, adelántate a él aprovechando el aniversario de Bismarck Con los precios más bajos garantizados, pagando hasta en 15 milicuotas y cero cuota inicial Bismarck Hoy Si se quieren quedar en mi casa, los castigaré, porque yo sí cuido la moral de esta familia Oye tío ¿Qué? ¿Te volviste loco? No me detendré Ahora va, en busca de su padre Lo voy a hacer, papá te voy a matar Tormenta de pasiones Hoy, 16 horas Por Unitel Instale su empresa en el lugar correcto Ahora, con una mínima inversión obtiene máxima oportunidad En el Parque Industrial Latinoamericano En terreno ideal para su empresa, con el 42% de descuento por su compra al contado O solo 500 dólares de cuota inicial por su compra a plazo Aproveche esta inmejorable oportunidad Forme parte de la comunidad empresarial más grande de Bolivia Parque Industrial Latinoamericano Crecimiento asegurado Estas equivocada, aquí nadie se va a casar, a no ser que sea sobre mi cadáver Una decisión apresurada Se me ocurrió una brillante idea Arreglales tu problema Arruinará todo Pusimos el plan en marcha ¿De verdad? Hija, capítulos finales Hoy, 17 horas Por Unitel Unitel Telepaís Telepaís